Más que pueden y vemos... RxLucina Ok, ok Viste, yo pensando en Cloud, pero no estuve muy lejos, era un Sword User Y se fueron directo, no pidieron botón check ni nada Si, se fueron directo Pokémon Stadium 2 y... Tweet está jugando como se supone, tratando de entrar cuando se lea necesario Pero mientras tanto, manteniéndose afuera, utilizando Arc Fire, Arc Thunder Y mucho cuidado con cómo va posicionándose Rx, específicamente contra los Arc Fire De manera que Tweet va a tomar ventaja y poder utilizar sus confirmaciones Se le acabaron los Thunders Y la barra de Fire está bien bajita ya, también Ahora es el momento que Rx debe aprovechar para poder entrar Y ya el libro de fuego no está Y utilizando el Hip Box del Upbeat para no caer en el Down Smash de Robin Se le está recuperando nuevamente la espada, la tiene casi completa Casi casi Y tratando de conectar con el Fair a punto de Que le saliera buen timing de parte de Tweet Y lo tira para abajo Movimiento de Don creo de Tweet Y Rx se le tira al frente Pero no es suficiente con el Edge Guard Tweet comienza a sechar Que le da un VI Muy bien, recuperándose ese porcentaje Y Rx está tratando de entrar lo más que fuera para fuera Pero no va a ser suficiente para quitarle esta vida a Tweet aún Tweet ha hecho un buen trabajo de mantener a Rx lejos y despegado de él Nos le ha dado como una buena oportunidad para que entre a hacerle un daño notable O pueda quitarle el stock que todavía está manteniendo Y utilizando bien los ángulos para poder recuperarse Rx Ahí está el pregrab Se come un Down Smash de Tweet Pero no es suficiente aún a 82% Y ahora 98% Continúa la presión Tweet Y está que huele otra vez otra vida Logra recuperarse 130% a 110% Tweet está buscando Quitarle esta vida nuevamente Un buen Arc Fire y un Arc Thunder Moviéndolo para afuera Conociendo que tiene ventaja Él no va a acercarse Buen Forward Smash No, fue Fair Ah, fue Fair, perdóname Fue Fair, pero fue eléctrico Si Y ahí está el stock Y un buen Dancing Blade El último hit De al frente Quitándole la primera vida a Tweet Dos vidas a una En el momento Es que el de So Fire Fue volviendo y haciendo mención Tweet se ha mantenido Este O sea, ha mantenido un zoning De manera que Todo lo que ha tirado Es una... Mira eso Todo ha sido una pared consistente Contra... ¿Qué le hace? El tiró el Arcfire dentro de la stage Tiró el Arcfire Eso estuvo bien interesante Porque tiró el Arcfire En ángulo para interceptar La recuperación de Lucina El Arcfire lo bota lo suficiente para afuera Y no tenía su segundo brinco Por lo que RX pierde su última vida Y Tweet gana su primer juego No, te digo de verdad que Por un momento me quedé como que ¿Qué la hace? Porque yo hago eso con Mega Man Yo con Mega Man cojo el Crash Bomber Y lo pego en la pared Pero realmente no mata Y de repente veo que la hace algo similar con el fuego Y es como que Pero Tuvo mucho más propósito Que un Crash Bomber de Mega Man en la esquina Bueno, ellos van ahora A banear para el segundo stage Y Wow Estoy en shock todavía Pero sí, sí Vamos a ver que van a hacer con este segundo juego Ok Ahí va a ser que nada Se quedaron con los mismos personajes Nos quedamos igual Y vamos para Final Destination RX no quiere bregar con la plataforma No quiere que Tweet salga corriendo Pero va a encontrar que Tweet es De los Jugadores de Puerto Rico Un poco más agresivos De la normal A Tweet No le gusta Tener tanta distancia Sin embargo Si tiene que hacerlo Lo va a hacer No, y es bien curioso Porque Robin es un personaje Que es de los más lentos En su running speed En el juego Y aún así De la manera En que juega Robin Eso No es Eso como que no lo limita A él tampoco Y si lo ves También cuando está corriendo Usualmente Utiliza más Eh El Startup De Correr No tanto correr Como tal Que quizás Eso le dé un poquito Más de velocidad Cuando esté Ah, es un buen DI Para salir De ese side DI Y el 39% No va a ser suficiente Para poder botarlo todavía Pero Buen Up Air De Tweet No va a ser suficiente Y ese sí Ese sí Lo va a matar Muy bien No va a llegar a fijarme Si fue un Fair O un Bear Yo solamente Sé que es lo que Lo mató Para la esquina Y ya Ok, un toro Rx se sale Rápidamente Y otra vez Estatando de utilizar La misma manera Que ganó El primer juego Pero no va a ser efectivo Rx se recupera Arriba Oh Jugando con Jugando con la espada Hizo la La misma movida La misma movida Pero en vez de tirar el fuego Tira una espada Para el backstage Y esa sí Le pegó A Rx La mayoría de las veces Que Rx Está moviéndose Para afuera A utilizar Está Usualmente Moviéndose Un poco Para abajo Cuando está tratando De hacer el edge card Quizás quiera Anticipar Que Tweet Le va a tratar De recuperar Para arriba Para que pueda Casi Romperle el escudo Ese chill break Le hubiera costado El stock A Tweet Y un otro Buen fair Quitándole esta vida Y vemos a Rx En set Y Tweet En set point Me gusta que estoy viendo Que Tweet Está haciendo set ups Usando Either el libro O la espada Y en este caso Ahí tiró el libro Al aire Que rebotó Y le dio Un buen set up Para grab O sea Tweet está aprendiendo Truquito Ahora que estamos En el meta De Oh no En el meta De online Y Rx Se apitinó Dajo del stage Desafortunadamente No logra recuperarse Lo suficientemente Para que el up B Lograra coger El impulso necesario Para agarrarse Y Tweet Gana su set 2-0